Muy contentos de estar acá en la capital folclórica de nuestro país viendo como desde ahora ya se vive el carnaval en Oruro Gracias Oruro por ese carnaval, por esa cultura Hoy venimos no solamente a abrazarlos, a felicitarlos en este su aniversario con obras que venimos entregando aquí en el departamento de Oruro desde el 2 de febrero desde el 1 de febrero en realidad estamos viniendo aquí a Oruro a entregar obras y esta vez aquí en la capital orureña para entregar esta unidad educativa Francisco Bajardo que ha tenido una inversión de más de 6 millones de bolivianos que con mucho cariño el gobierno nacional entrega para mejorar la calidad educativa de nuestros niños, de nuestras niñas y a nuestros jóvenes honoreños Esta obra es muy importante no solamente por las dimensiones que tiene sino porque se acomoda a lo que nosotros desde el gobierno nacional queremos hacer con la educación en nuestro país tenemos que migrar hacia la educación de calidad y la educación de calidad implica no solamente que el gobierno nacional genera las condiciones de infraestructura para que nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas puedan tener una mejor infraestructura no solamente para poder mejorar el proceso de aprendizaje sino también exige a nuestras maestras, a nuestros maestros a los padres de familia, a todos porque todos y cada uno de nosotros estamos involucrados en el proceso de la educación requiere y exige por lo tanto más de nosotros y hay que exigir a nuestros estudiantes hay que empeñarse por lo tanto a estudiar y nosotros de poner las condiciones para que eso suceda hay que viabilizar esté en nuestras manos la educación no esté en las manos de nadie no dependemos de nadie para mejorar la calidad educativa sino de nosotros mismos por eso estamos contentos de venir a entregar este tipo de obras hemos enfatizado siempre en educación salud, activación económica durante todo este tiempo y no nos hemos equivocado gran parte de nuestros proyectos UPRE el 85% es educación y salud estamos muy contentos de que las inversiones vayan en esa línea porque poco a poco este fruto este trabajo de haber recuperado la economía para beneficio de las bolivianas y los bolivianos queremos que se vaya notando mejor en la calidad educativa en la mejora de la salud en nuestro país yo simplemente felicitar agradecer el trabajo que se viene haciendo para seguir y continuar este trabajo de aumentar las mejoras en la calidad educativa ministro de educación sigamos apretando eso porque nosotros somos los que estamos invirtiendo la mayor cantidad porque queremos que mañana nuestros niños sean mejores que nosotros muchísimas gracias felicidades a todos quienes se benefician de esta obra vamos a ver vamos a ver